O sea, al haber pedido licencia a Alegre, director del área, está claro que el que sigue debería ser Delgado, como director general. Si tenemos que hablar algo con alguien, nos vamos a dirigir a él. Pero nosotros esperamos la entrevista con el intendente, que todavía no hay noticias. Es él el que resuelve y entendemos, porque así se nos dijo, que era decisión del propio intendente, o sea, y lo tenemos como principal responsable, de cerrar el área de Tachere y trasladarla a Vialidad. Fue desde un principio y bueno, se intentó por parte de Alegre salvar o sacar adelante el área, pero está muy claro que sin el apoyo del Ejecutivo eso es imposible. O sea, si no se mejoran lo que es recursos humanos y recursos materiales, el área de Tachere va a seguir cayendo y obviamente que el cierre es inminente, pero depende eso del Ejecutivo. ¿Qué cambió entre Navarro y Alegre? ¿Cuál fue el punto que cambió? ¿Por qué, por ejemplo, Navarro podía hacer compras directas y no tenía que sortear todo ese camino burocrático que, por ejemplo, imposibilita de contar los respuestos en tiempo y forma? Está claro que Navarro tenía el apoyo del Ejecutivo y Alegre no tanto. Nos decía Alegre que desde que estaba él tuvo solamente una reunión con el intendente. en lo que refiere a tratar el tema Talleres. O sea, en mucho tiempo, solamente en una reunión, se ve que le pasaba lo mismo que nos pasa a nosotros, que todavía esperamos, incluso una de las notas solicitando entrevista y de forma urgente en aquel momento era por el tema Talleres, por denuncias graves que allí venían ocurriendo y que había preocupación porque ya se sabía que se estaban sacando todos los arreglos del área a Talleres particulares y no fue tomado en cuenta. O sea, el Ejecutivo, no sé por qué razón, no quiere solucionar el problema. Se ve que tienen previsto cerrarlo o de alguna manera cortar las tareas que se realizan en Talleres. Y bueno, si no hablamos con el intendente, que es con quien debemos hablar, esto no se soluciona. Bueno, nosotros no estamos para poner un palo en la rueda, sino para buscar soluciones. Y bueno, la idea del Ejecutivo se ve que no es la misma. El ingeniero López dijo que va a trasladar, o sea, Vialidad se iría a encargar de lo que es las reparaciones de la flota pesada, viene a ser de la intendencia de la maquinaria pesada, con un mecánico solo. Eso quiere decir que no va a dar abasto y las reparaciones se van a hacer en Talleres particulares, gastando mucho dinero. El área de Talleres se encargaría de la flota liviana, o sea, de los camiones de recolección y de las camionetas, que las camionetas en parte tienen garantías de servicio, o sea que tampoco van a tener mucho trabajo. Y va a seguir trabajando de la misma manera, o sea que quiere decir que la mayoría de los trabajos se van a hacer realizar en Talleres particulares, gastando mucho dinero. También dijo que no iba a tomar nuevo personal, como lo hemos visto, como lo hemos dicho y afirmado, falta personal en distintas áreas dentro de los mismos talleres. ¿Cuántos números del personal, Juan? 25 actualmente. ¿Cuánto había, por ejemplo, en el principio de la gestión? Eran 59. No, 39. O sea, antes de la gestión en CISO había 57 funcionarios en el área de Talleres. En el transcurso del tiempo, en el primer periodo en CISO, 39. Y actualmente son 25 los funcionarios que trabajan en Talleres. ¿Y el resto, dónde se fue reubicado, se despidió? No, es que tuvimos la mala suerte que fallecieron dos compañeros, otros se jubilaron, otros renunciaron. O sea... Lo que vemos nosotros es que dentro de un tiempo determinado ellos empezaron a sacar los trabajos para afuera, ¿no? Digo, nosotros no... Ah, estamos alerta de lo que viene pasando, ¿no? Sabemos que los trabajos no se hacen en casa, ¿no? Se sacan la mayoría para afuera, ¿no? A su vez, nosotros cuando nos reunimos por primera vez con el Intendente, que le dimos la problemática, le preguntamos si iban a ocupar los cargos que estaban vacantes. No se nos dio respuesta. A su vez de eso, entraron a sacar la maquinaria hacia afuera, a los tercializados. ¿No? Digo, nosotros no pusimos la alerta. ¿No? Y bueno, no se nos han dado respuesta a eso. Y bueno, no se nos han dado respuesta a eso.